¿Hay personas capaces de hablar y pasear mientras sueñan? ¿Hay personas que sueñan y personas que no sueñan? ¿Los sueños, si los interpretamos correctamente, desvelan información importante acerca de nuestro inconsciente? ¿Hay personas que pueden soñar y estar despiertas a la vez? ¿Si tienes una erección durante el sueño, es que estabas soñando con sexo? Pues bien, de entre estas afirmaciones las hay que son ciertas y que son falsas. Así que, hoy vamos a analizar estas y muchas otras con resultados que os van a sorprender. ¡Vamos a verlo! En el año 1953, en el laboratorio del Dr. Nathanel Kleitman, realizaron un descubrimiento muy curioso. Observaron que había periodos durante el sueño con una gran actividad cerebral y ocular. Menos la pérdida de tono muscular, el resto de medidas parecían indicar una gran carga emocional durante esos periodos de sueño. Habían descubierto el sueño REM, una fase del sueño caracterizada por un patrón de actividad especial y por unos movimientos oculares que le dieron precisamente ese nombre, Rapid Eye Movements. Estas características les llevaron a pensar que podían haber descubierto el correlato fisiológico de los sueños, un indicador que mostrara si la persona está soñando o simplemente dormida. Y parece ser que, efectivamente, es lo que descubrieron. El 80% de las veces que despertamos a una persona durante esta fase REM es capaz de contar lo que estaba soñando, algo que solo puede hacer el 7% de las veces que le despertamos en periodo no REM. Además, los sueños que se recuerdan al despertar de periodos no REM consisten en experiencias individuales muy básicas, del tipo me estaba cayendo y cosas parecidas. Mientras que los relatos de los despertares de la fase REM son historias ya mucho más elaboradas. Pues bien, gracias a este descubrimiento se han podido examinar algunas de las creencias frecuentes sobre los sueños y averiguar cuáles son ciertas y cuáles no. ¿Os apetece jugar a verdadero y falso? Venga, vamos allá. Primero, pueden incorporarse de forma externa algunos elementos al contenido de los sueños. Pues para comprobar esto, unos investigadores rociaron con agua a personas mientras dormían cuando llevaban unos minutos en fase REM. Pues bien, la mitad de los participantes incorporaron este elemento del agua al relato que luego hicieron de los sueños. Por ejemplo, un participante comentaba que estaba actuando en una obra de teatro y el techo estaba goteando, entonces miró hacia arriba y vio un agujero en el techo. Por lo tanto, esta creencia es verdadera. Aunque no siempre, pero a veces podemos incorporar elementos externos al contenido de nuestros sueños. Otra idea. Hay personas que sueñan y personas que no sueñan. Esta creencia es falsa. Se ha comprobado que las personas que afirman no soñar realmente tienen tanto sueño REM como los soñadores normales. Además, cuando se les despierta en momentos de sueño REM son capaces de relatar el contenido de sus sueños, aunque es verdad que lo hacen con menor frecuencia. Las erecciones son un indicador de que los sueños tienen contenido sexual. Falso. Parece ser que las erecciones no son más completas durante los sueños de contenido claramente sexual que durante los sueños con otros tipos de contenido. De hecho, se ha observado que incluso los bebés tienen erecciones del pene asociadas con el sueño REM. Por lo tanto, esta creencia es falsa. La somniloquia, que es hablar dormidos, y el sonambulismo, que es andar dormidos, ocurren mientras soñamos. Esta creencia es falsa. Estos fenómenos existen y ocurren mientras estamos dormidos, pero no mientras estamos soñando. La somniloquia y el sonambulismo se dan con menos frecuencia durante los sueños, ya que en ese momento los músculos suelen estar relajados y no permiten ni moverse ni hablar. Estos fenómenos ocurren con mayor frecuencia durante la fase 4 del sueño. Y dejemos para el final dos grandes temazos en relación con los sueños. La interpretación de los sueños y los sueños lúcidos. Respecto a la interpretación de los sueños, ¿es verdad que los sueños son mensajes disfrazados que tenemos que descifrar para acceder a información valiosa, a la sabiduría o a la verdad oculta del inconsciente? Esto ya se afirmaba incluso en algunos relatos de la Biblia, y más recientemente Freud habló mucho de esto y decía que los sueños estaban desencadenados por deseos inaceptables, reprimidos, de naturaleza sexual, y de hecho afirmaba que para comprender bien a una persona y poder ayudarla con sus problemas era necesario descifrar el contenido de sus pensamientos mediante la interpretación de los sueños. Pero bueno, al grano, ¿verdadero o falso? Más falso que una moneda de chocolate. Hasta el momento no existe ninguna prueba convincente de que estas teorías sean ciertas. Aunque esto ya es parte de la cultura popular, ya ha dado para muchas novelas, películas súper entretenidas, pero que no. Que de momento, que sepamos, no es así. Lo siento por ser aguafiestas. Y por último, otro temazo respecto a los sueños. ¿Existen los sueños lúcidos? El término sueño lúcido se refiere a sueños en los que la persona dormida es consciente de que está durmiendo y puede influir en el desarrollo del sueño. Sería algo parecido a estar despierto durante el sueño. ¿Verdadero o falso? Pues es verdadero, y cada vez tenemos más evidencias en este sentido, aunque hasta hace poco no había mucho acuerdo. Para algunos autores, como el Dr. Pinel, las pruebas de la existencia de los sueños lúcidos todavía son escasas, pero es que para otros autores, como Scherl y Erlacher aseguran que estos existen, que además son muy frecuentes y que llegan a ocurrir en alguna ocasión en más del 80% de las personas, y en más de un tercio esto ocurriría al menos una vez al mes. De hecho, estimaciones más recientes hablan de que aproximadamente la mitad de las personas los experimentan en alguna ocasión, alrededor del 20% mensualmente, y aproximadamente el 1% tendrían varias experiencias de este tipo a la semana. No sé quién tendrá la razón, pero mi mujer me asegura que a ella esto de darse cuenta de que está soñando le pasa con bastante frecuencia, por lo que supongo que algo de cierto habrá en esto. ¿A vosotros os pasan estas cosas? Contádnoslo en los comentarios, que tenemos curiosidad y lo sabremos. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, podéis ayudarnos compartiéndola. Además, tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestros libros Hijos y Padres Felices y Niños sin Etiquetas. Y también Nuestro Cuentos Inflantiles, Tengo Miedo y Tengo Un Nudo en la Barriga. ¡La semana que viene, más! ¡Un saludo! ¡Joder, los nombres! ¡Scherl y Erlacher! ¡Joder! ¡Scherl y Erlacher! ¡Scherl y Erlacher! ¡Vale! Para algunos autores, como el Dr. Pinel...